Y el público encandilado, todo, pues era un público que, bueno, yo creo que todavía no conocía mucho a héroes, pero bueno, se hicieron con la plaza, una plaza de 20.000 personas. Y yo cogí a mi manuel y le dije, por favor, no, a estos tipos no me los vuelvas a poner nunca, de teloneros. Creo que fue la última, efectivamente. No me acuerdo que vi un cartel de ellos que me llamó la atención. Yo viajaba en metro y los héroes estaban en las camisetas de la gente en el metro, ¿no? ¿Héroes? ¿Héroes? ¿Pumperí? La banda de rock más grande que haya habido en España jamás, ¿no? Yo creo que fue en Benidorm. No sé, era bastante chico. ¿Y me hubiera mis en planos? Como 95, porque fue antes de la pipa. Simplemente el hecho de salir en un escenario con un sombrero y colgarlo en un perchero, yo creo que ya está transmitiendo, ¿no? Esos como velenudos, que jóvenes. Cantan mucho, cantan muy bien, afinan muy bien. Ah, ese bumbé. Un referente, ¿no? Para nada mamón. Pues quizás haya algo de oscuridad en el pesimismo, el derrotismo, la negatividad que puede haber en algunas canciones, pero es que yo soy bastante negativo. Pues bueno, es que esto es de rock and roll. El técnico le tenía preparado ahí como muchos micrófonos que eran la polla. Vestido de negros, todo negro, negro. Le pregunto a Enrique, ¿qué micro quieres utilizar? Dice, un 57. Para entendernos, es el micro de batalla de toda la vida que está en cualquier garito, de mala muerte y de buena muerte. El de una a tocar antes que Gavirete y, bueno, Enrique se tiró al público, ¿no? Se lanzó al público con su melena rubia abierta. Y el público encandilado, ¿no? Y me parece que se merece todo el respeto, vamos, del mundo. Es un gran frontman, es uno de los mejores frontman de rock de este país. Creo que no hay un frontman mejor en un escenario que Enrique. Que no pasa de moda porque no sigue las modas. En el fondo creo que es un gran tímido como yo. Conozco a muchos artistas. Es una persona súper sencilla. Y ese fue súper atento, ¿no? Se levantó para saludarme, súper guapete. Nos encontramos, nos mostrábamos los discos antes que salieran los discos. Él venía a mi casa, comíamos juntos. Hablando, bueno, de las cosas que nos gustan de música, de comida, de ciudades. A mí Enrique me, digamos que me adoptó como un hermano mayor. Enrique. Todo negro, negro, ¿no? Besito. El músico de directo a saco. Yo creo que es el más importante, el más interesante de España. Y además, uno, sin dudas, uno de los más valiosos de todo este idioma. Y, ¿por qué no? De todos los cantantes del mundo. De todos los cantantes del mundo. Te puedes ver, cualquier oferta es buena si quieres. Estamos aquí en el estudio. Hola, Enrique. Soy Jairo. Hola, somos Sober. Hola, soy Ariel Roth. Soy Iván Ferreiro. Soy Jaime Urrutia. Hola, soy Adonofsky. Soy Firmán Cenera. Yo soy Jimena Sariñana. Somos Pereza. Este hechizo, un tributo a ti y a los veros. Espero que les guste. A mí me gusta. Y, ¿qué pensaba Enrique de mi versión? Espero que le guste. Creo que le va a sorprender. Pues espero que se sienta reconocido como compositor. Orgulloso y me encanta escucharla. Yo lo he hecho y ya está hecho. Entonces, claro, no lo puede cambiar. Yo creo que le va a gustar que su hermano pequeño se la destroce. Con todo el cariñeo y que se puede hacer una cosa para un colega. Yo me quedo con este último disco que me parece entero, de cabo a rabo, increíble. Sí, sí. Y es muy impecable. Que es un, en el fondo es un bolero, con lo cual me siento más familiarizado y ya estoy acostumbrado un poco a darle la vuelta a la música latina, ¿no? Entiendo que nos pasa a todos, hemos perdido. Yo en mi caso, como creo que es inmejorable todo lo que tiene Enrique, lo que he hecho ha sido, pues, prostituir la canción. Con la sociedad, creo que es una canción que da gusto cantarla, ¿no? Aparte de que la melodía y el tono, le he dado un tono así rockero también, que creo que le viene muy bien. Y bueno, y alguna otra, pues, recuerdo bajando a un escenario en Zaragoza, que vino a vernos a tocar, ¿no? Y en torno a mí se nos quedó mirando y eso es igual que dos ositos, amorosos y tal. Bueno, yo he grabado la canción Alicia y claro, esta canción fue que yo producí para Enrique en su... Es el cal sonora. La versión haya transmitido los sentimientos que es muy sonora. A veces era como raro encontrar música latina, sobre todo rock, que tuviera letras un poco más elaboradas, un poco más interesantes. Y eso... No fue sencillo grabarla. Me costó varios días de volver acá y de intentarla. Es verdad, la canción está un poquito más acelerada. Enrique le quiero dejar. Un abrazo fuerte que sabe que... Que lo tiene siempre. Un recuerdo súper bonito, como del clima, como de esas noches tibias, deliciosas, españolas, y escuchar esa canción así como flotando en la lejana. Me da un poquito de respeto también porque es un tema, como te digo, muy redondo. En una gira en el año 96, la primera gira de Catupecu en la costa argentina. Y Marito, el jefe de producción de Catupecu, tenía en un taunus, en el auto de él, puesto un cassette. Es un desfácil. No, no, no. Cuando terminó de cantar dijimos, escuchamos lo que hemos hecho. Y dijo, no, no. Yo no escucho nada. Escuchar vosotros. Escucharlo vosotros. Enrique. El viajero. Y hasta prontito. Chao. El circense freak. El hombre de ninguna parte. Larga vida a cúmpli. El hombre flaco con tu sombrero. Vaquero, vagabundo, como boxeador. Además acompaño todas las búsquedas sonoras y musicales de Enrique. Celebro cuando es un cantante delante de los marshals, calientes. Y también cuando está con su estuche de guitarra acústica vagabundeando por una carretera rodeada de imágenes. Olírica. Sal de su vida, sal alegría. No hagas más daño a quien todo te dio. No volverá. Esta vez no. Perdiste la llave de su corazón. No volverá. No volverá. El 21 de octubre. El 21. ¡Suscríbete!